Bueno, chicos, buenos días. Les habla Miss Loida. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación integral y vamos a hablar sobre el tema el acento. ¿Ya? El acento, niños, es la pronunciación destacada de una sílaba en una palabra. ¿Ya? O sea, es la mayor fuerza de voz dentro de una palabra. Vamos a ver. En la siguiente palabra, campana, campana. Como vemos, la mayor fuerza de voz recae, en este caso, en la penúltima sílaba. ¿Ya? En la primera palabra recaía en la última sílaba, la mayor fuerza de voz, es decir, el acento. En la segunda palabra, en la penúltima sílaba. Y vamos a ver la tercera palabra. Número. Número. ¿Ya? En este caso, la mayor fuerza de voz está, a ver, última, penúltima, antepenúltima sílaba. ¿Ya? Ese es el acento. Es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz en una palabra. Ahora, pero ahora vamos a ver que tenemos dos clases de acento. ¿Ya? Puede ser el acento ortográfico. ¿Ya? ¿Ya? El acento ortográfico. ¿Qué vendrá a ser? ¿Ya? Se marca con una tilde o rayita. Por ejemplo, número. ¿Ya? Número. Aquí vemos la rayita inclinada. Se le llama tilde. ¿Ya? Se le llama tilde. En este caso, niños, en un término sencillo para que ustedes puedan comprender lo que es un acento ortográfico, es el acento que sí se puede ver. Sí se puede ver ortográfico porque lo colocamos, lo escribimos. ¿Y cómo lo representamos? Con una rayita. ¿Ya? El acento ortográfico es el acento que sí se puede ver a través de la rayita. ¿Ya? Ahora tenemos el otro acento, que es el acento prosódico. Dice, no se marca con una tilde. Se reconoce por el tono y pronunciación. Es decir, hay palabras, en sí, todas las palabras tienen una sílaba tónica. Es decir, la sílaba que tiene el acento. ¿Ya? Pero en ocasiones no se ve el acento. Cuando no se ve, se llama acento prosódico. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí la palabra. Dice, poeta. Poeta. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En la e. Poeta. Poeta. Se dan cuenta, esta palabrita también tiene acento, solo que no se coloca la tilde. Sí tiene acento. Es decir, todas las palabras tienen acento, pero pueden tener acento ortográfico, la que sí se ve, o el acento prosódico, cuando no se ve. Sílaba tónica. Entonces, dentro de una palabra podemos encontrarnos que tienen varias sílabas. ¿Ya? Varias sílabas. Estas sílabas, ¿no? Cada grupo de, ¿no? Cada palabra va a tener dos clases de sílabas. En una palabra se puede presentar dos clases de sílabas. La primera que dice sílaba tónica, ¿ya? Ya veníamos repitiendo que la sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz. Es decir, tiene el acento prosódico, pero también podría ser el acento ortográfico. Ya hay que tener bastante cuidado. Para saber esto, existen reglas. Esas reglas las vamos a ver más adelante. Tenemos también las otras sílabas, átonas. Las otras sílabas donde no recae la mayor fuerza de voz, ¿no? Se llaman átonas. No tiene ningún tipo de acento, ni prosódico, ni ortográfico, porque no tiene la mayor fuerza de voz. Vamos a ver estos dos ejemplos. Tengo. Están separadas en sílabas para poder entender, ¿no? Corazón. A ver, chicos. Mi pregunta es aquí. En este caso, en esta palabrita, ¿qué clase de acento se está colocando aquí? Aquí, ¿el acento prosódico o el acento ortográfico? A ver, el acento ortográfico, el que sí se ve, ¿ya? Y ya, y es, y por lo tanto, como está en la última sílaba, el acento ortográfico se llama sílaba tónica. Y las demás, las que quedaron, se llaman sílaba átona y sílaba átona. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo más. Tengo. Agradable. Agradable. La sílaba tónica está marcada aquí. Agradable. La sílaba tónica recae sobre la sílaba da. ¿Qué acento tiene aquí? Acento prosódico, ¿verdad? El que no se ve. Y esta sílaba se llama sílaba tónica. Y las demás, sílaba, sílabas átonas. Bien, vamos a practicar un poquito para, bueno, para reforzar esto que estamos, estos dos términos que estamos trabajando el día de hoy, ¿no? El acento ortográfico y prosódico, ¿ya? Dice que vamos a colocar, vamos a colocar dentro del paréntesis, AP si se trata de acento prosódico y AO si se trata de acento ortográfico, ¿ya? Recordemos prosódico, el acento que no se ve. Y acento ortográfico, el acento que sí se ve. Es decir, tiene la tilde, ¿ya? Primera palabra. Compro. 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 Aquí no se ve ningún, ninguna tilde. Por lo tanto, esta palabrita tiene acento prosódico. Muy bien. Siguiente palabra, cartera, cartera. La sílaba tónica recae en la última, en la penúltima sílaba, en T. Cartera. Pero aquí no se ve el acento, por lo tanto, es acento prosódico. Música. Música. Aquí es fácil detectar la sílaba tónica, ¿verdad? Porque ya se ve el acento, el acento ortográfico se ve, el que le hemos colocado. Por lo tanto, tiene acento ortográfico. Néctar. Néctar. También se ve, está fácil de detectar la clase de acento. Es ortográfico. Grave. 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 La sílaba tónica está en gra. Y su acento es prosódico. No se ve. Granja. Granja. Su acento es prosódico. Y la sílaba tónica está en gran, en la penúltima sílaba. Bien, chicos. Esto ha sido la clase de hoy. Ahora la tarea está en la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.